Mabel, en este nuevo centro administrativo municipal estará la sede de todas las secretarías allí. El más de un millón de habitantes del municipio de Soacha podrá acceder a los diferentes trámites que allí se pueden realizar. Además, los estudios y diseños fueron elaborados por la Universidad Nacional. El municipio de Soacha, Cundinamarca, tendrá un nuevo centro administrativo municipal que estará ubicado en la autopista sur con avenida Terreros. Los trabajos de construcción ya arrancaron y se espera que esta mega obra de construcción sea entregada en agosto del 2023. Para beneficio de todos los soachunos y también de los funcionarios públicos que hoy la ahorran en situaciones precarias, que no tienen oficinas adecuadas. Realmente con esto transformaremos la ciudad. Esto será un ícono porque será una de las principales obras que tendrá la ciudad, pero además constituye a Soacha con una de las alcaldías o sedes administrativas más grandes del país. Este centro administrativo municipal concentrará el funcionamiento de todas las secretarías del municipio de Soacha. Allí sus habitantes podrán realizar trámites como la solicitud de certificados y de citas en un mismo lugar. En la actualidad en Soacha hay más de 20 casas arrendadas donde se prestan estos servicios y hasta donde la comunidad debe desplazarse. Esa va a ser la parte que más nos va a beneficiar ya que por acceso, por facilidad, por costos, pues de verdad que es un gran proyecto porque nos tocaba coger hasta dos transportes para desplazarnos hacia el centro de Soacha. El tiempo acá ya por tiempo, por economía, pues de verdad se nos va a facilitar muchísimo más. Con la maquinaria en el punto sobre la autopista sur a la altura de la avenida Terreros, iniciaron las obras del centro administrativo municipal que será entregado en 18 meses. Además, en el municipio también se está construyendo la estación de policía de la Comuna 2 y la sala integrada de emergencias y seguridad. En un futuro, en esta zona se podrán atender emergencias de manera más rápida y eficaz, pues además de la presencia policial, el comando está ubicado frente a la estación de bomberos de Soacha. Desde este lugar vamos a poder direccionar, vamos a poder observar y vamos a recolectar elementos materiales probatorios y evidencias físicas que nos ayuden a esclarecer la comisión de delitos. Porque nuestra fiscalía, nuestras autoridades judiciales nos piden esas evidencias y es así que aportando estas evidencias vamos a lograr desvertebrar estructuras criminales, vamos a garantizar la seguridad y vamos a capturar a estas personas que de otra forma están cometiendo delitos. Y no solo delitos, sino también en la parte de prevención, si vemos que hay una persona que está violando el código de seguridad y convivencia ciudadana, pues también poder actuar en derechos, sin violar los derechos de nuestros ciudadanos. Los estudios de estos megaproyectos fueron realizados por la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, y en total se han invertido 206 mil millones de pesos. Se espera que una vez puesta en marcha estos proyectos, se beneficien un millón de habitantes del municipio de Soacha. Para este proyecto también se construirá una plazoleta de comidas y se contarán con zonas verdes para que los habitantes del municipio de Soacha puedan ir a disfrutar con sus familias. Desde el municipio de Soacha, Edixon Ruiz, Enlace 13.